Saludos compañeros, saludos compañeras, bienvenidos a Big Bang Percussion. Mi nombre es Emiliano Benevides y hoy voy compartir con vosotros un pequeño truco, un pequeño consejo de cómo dejar tu instrumento, el pandero, un poco más ligero. Pero antes, subscríbete, dar tu like, me gusta y tocar la campana de notificaciones. La campana de notificaciones y empezamos. Muy bien, muchas gracias una vez más por dar tu like, por la campana de notificaciones, así tú vas a recibir videos futuros y un poco de cómo dejar tu pandero brasileño, pandereta, brasileña, pandero, brasileño, más ligero. El aro, si tú miras, hay un aro y el aro también del parche, dos aros aquí. El aro que está conectado con el parche y un aro arriba para ayudar a bajar. ¿Qué hago? Yo voy a quitar este aro de arriba, va a hacer la diferencia y va a dejar tu pandero más ligero. Pero por ejemplo, con panderos como estos, yo no hago, ¿vale? Si miras, el aro es un poco distinto, el aro es directamente con la piel de animal, esto no hago. Pero si el parche viene conectado directamente con otro metal, así, eso sí, yo lo puedo hacer. ¿Vale? Entonces, simplemente voy, esta es la llave, la llave para afinación, cuando compras un pandero siempre va a venir algo así, para, para poder afinar el instrumento y simplemente, vamos a aflojar. ¿Vale?พ la nuestra falta quitar simplemente aflojar y aquí y aquí hay que conectar nuevamente el pandero pero ahora voy a quitar para que tú veas el parche ese tiene esa parte de metal entonces lo que vamos a hacer simplemente conectar esa parte de metal ya está bueno aquí lo tenemos mucho más muchísimo más ligero y es eso simplemente quitando este aro que generalmente viene hace una diferencia muy grande bueno es es esto nada inténtalo si tú lo ves que tu pandero ni todos los panderos son iguales entonces mirar también vale pero inténtalo, ve como va así que las cosas van transformando también así como las personas van aprendiendo y van transformando las cosas esto ayuda muchísimo para dejar el pandero más ligero si tú tienes un pandero grande pesado inténtalo hacerlo y ver qué pasa bueno muchísimas gracias no olvidarte de subscríbete subscrever perdóname por tuño y la campanita esta no olvidar de la campana para que tú puedas seguir recibiendo notificaciones yo voy a seguir compartiendo trucos compartiendo ritmo no solo de pandero pero de muchas otras cosas relacionadas a la percusión a la música entonces muchas gracias un beso enorme y seguimos adelante gracias 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 por ver el video.